Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La risa, la risa, la risa es la franela que limpia las pelarañas del corazón. Amigas, amigos, siempre hay que reír. Estas carcajadas es el remedio infalible, es el trapo, la tela, la franela que nos limpia alma, mente, cuerpo y corazón de cualquier situación. Toda aquella persona que sabe reír es una persona, amigas, amigos, que en primer término se sentirá bien consigo mismo. En segundo, les caerá bien a los demás. Y tercero, amigas, amigos, con la risa, con la risa se logrará una autosuficiencia como persona. Pues la risa, hasta el poeta lo ha dicho, es el remedio infalible del alma.